Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz ¡Eh Barney! ¡Vení a cantar con pesadillas! ¡Vivemos a ser de milla! ¡Vamos a gozar! ¡Y así bailamos! Suena guitarra, suena tambores Le doy al timbal y de acordeones Y salta, 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 salta Mi cumbia enamorada Suena las palmas que están valientes Hasta la gente pide urgente Mi cumbia, 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 cumbia Mi cumbia enamorada Y a mover, todos a mover Las piernas, cadenas, sentidas Todos a mover, todos a mover Bailando cada una pareja Y luego a mover Dejando penas y tristezas Todos a mover Y así bailamos Con pesadillas De mis cerradillas Toma Toma Suena guitarra, suena tambores Le doy al timbal y de acordeones Y salta, 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 salta Suena las palmas Suena las palmas que están valientes Hasta la gente pide urgente Que cumbia, 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 cumbia Mi cumbia, 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 cumbia Mi cumbia enamorada Suena las palmas que están valientes Haz con la gente pide urgente Mi cumbia, 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 cumbia Mi cumbia enamorada Y a mover, todos a mover Las piernas, cadenas, sentidas Todos a mover, todos a mover Bailando con una pareja Y luego a mover Dejando penas y tristezas Todos a mover Lá, 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 lá ошa dropped Dóllo Dóllo Tu No